Vamos por el cuarto bloque de pitch ya, y cuarto y último bloque de pitch. Repitimos la dinámica por si alguien no ha estado antes, porque he visto gente que ha ido entrando, gente que ha cogido acreditaciones. Habrá cinco pitch seguidos, después un descanso, un turno de preguntas de cinco minutos comunes a los cinco pitch anteriores, después otros cinco pitch y el turno de preguntas para esos últimos cinco. Cada pitch es de tres minutos, se encenderá el cronómetro cuando empezáis a hablar y lo tendréis aquí todo el rato por si lo queréis ir mirando, o no, en los tres minutos pitará. Y creo que está todo, ya está, Octavio Cava empieza. Muchas gracias. Pues buenos días. Lo primero, dar las gracias a los organizadores de este foro tan interesante por su invitación y a ver pensar nosotros para que presentemos aquí nuestro trabajo. Yo me llamo Octavio Cava, soy profesor de la Universidad de Granada y, bueno, pues brevemente me presento, para no pasarme de tiempo, pertenezco al grupo CTS-107 de la Junta de Andalucía. Estamos ahí en el CIBM, aquí al lado, en el PTS, y también pertenecemos al IBS de Granada, un grupo de investigación coordinado por el doctor José Carlos Prado, y, bueno, aquí en Granada. Lo que hacemos nosotros para ir al meollo, ahí tienen mis contactos, mis datos para contactarme por e-mail. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, 10, 12 años, más en profundidad hace 10 años, en cáncer de páncreas. El pasado 17 de este mes, pues hace un poquito más de una semana, fue el Día Internacional del Páncreas. Y entonces, a lo mejor, ahí, pues, mucha gente se pone en contexto en lo que es esta enfermedad. He traído un par de datos de la SEOM de este año, hablando de cáncer de páncreas y la gran problemática que supone. En concreto, pues, como ese 93% de pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas no consiguen superar los 5 años de supervivencia, que es una de las tasas de supervivencia de 5 años de las más bajas existentes en cáncer. Y luego también, pues, que consiste en España, representa el tercer cáncer que más muerte ocasiona, no siendo uno de los que más prevalencia tiene, en cambio, a nivel de mortalidad, pues, es muy elevada. ¿Y por qué ocurre esto? Pues, fundamentalmente, por su diagnóstico. Es un órgano que se encuentra muy escondido, retropiritoneal, es muy difícil de diagnosticar el cáncer de páncreas. Cuando se diagnostica, normalmente está en un estadio muy, muy avanzado. Entonces, cuando nosotros empezamos a investigar este problema, pues, nos centramos, evidentemente, en intentar un diagnóstico más precoz. ¿Cómo conseguir un diagnóstico más precoz? Bueno, ¿qué ofrecemos? ¿Qué hemos alcanzado hasta ahora en este tiempo? Bueno, pues, si van a nuestras publicaciones, también tenemos alguna patente. Hemos conseguido reclutar una N aproximadamente de unos 100 pacientes con cáncer de páncreas que nos han servido de modelo para compararlos frente a sujetos controles sanos. Y, utilizando esa comparativa, hemos conseguido discriminar un potencial panel de genes de expresión génica que, en sangre periférica, hacen que podamos diferenciar entre un tipo de población y otro, entre los sujetos con cáncer de páncreas y los sujetos sanos. Ese grupo de genes, esa expresión génica, repito, es en sangre periférica. Y, con la peculiaridad, porque aquí se ha hablado mucho de biosea líquida y de RNA circulante, etc., de que esta expresión génica que nosotros detectamos es en línea blanca. Es decir, nuestra teoría es que la línea blanca, al ponerse en contacto con el cáncer de páncreas, pues, se modifica y eso es lo que nosotros detectamos. Además de a nivel génico, también hemos detectado un panel a nivel de metabolómica, que está bajo patente en este caso, por temas monetarios se ha patentado, entre eso una empresa. Y también hemos conseguido comparar estos paneles en dos enfermedades muy relacionadas con cáncer de páncreas, como son pancreatitis crónica y diabetes. Diabetes tipo 2, que ya saben que muchas veces evoluciona a cáncer de páncreas. ¿Qué buscamos nosotros? Pues, estamos buscando empresas que nos ayuden a escalar. A escalar primero en la N, para tener una mayor fiabilidad en estos paneles encontrados, y en segundo lugar, pues, para un futuro, desarrollar un panel o un kit diagnóstico de aplicación clínica. Esa es nuestra idea. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy María Hernández Valladares, soy investigadora de la Universidad de Granada y trabajo en el Departamento de Química Física. Y como veis, pues, también tenéis mis contactos, pues, si queréis un futuro, habrá conmigo. Bueno, yo soy doctora en bioquímica y la verdad que he estado los últimos 30 años fuera de Granada, aunque sí que destaco los últimos tres centros, porque hay hecho siempre proteómica de espectromedia de masa. Entonces, el último ha sido la Universidad de Sydney, pero también he estado en la Universidad de Bergen, en Noruega, y también en Liverpool, en los Reino Unido. Entonces, lo que voy así a presentaros, no es una cosa nueva, aunque sí es muy nueva en Granada, porque realmente nadie lo hace, es una de las grandes ómicas, y no es genómica, es la proteómica, ¿vale? La proteómica con espectromedia de masa y con equipamiento de alta resolución. Entonces, ¿qué ofrecemos? Bueno, pues, a día de hoy no contamos con una plataforma de proteómica y con el equipamiento de última generación, pero sí que estamos realmente trabajando muy duro para conseguir financiación, tanto pública como privada, para conseguir este tipo de instrumentación. A lo mejor en un año, año y medio, pues, contamos con ello. Pero sí que podemos ofrecer a día de hoy, pues, un conocimiento ya de muchos años, una experiencia bastante amplia en lo que es la proteómica, lo que son todas sus variantes. También podemos ofrecer asesoramiento y diseño experimental. Y también estamos ya empezando a hacer pequeños experimentos, ¿vale? Lo mandamos a las plataformas que nacionales, en Barcelona, Córdoba o Madrid, analizamos los datos y empezamos un poco a partir la proteómica aquí en Granada. Cuando tengamos estos instrumentos, espero que hagamos cosas maravillosas, por ejemplo, como conseguir perfiles proteómicos humanos, identificar y cuantificar hasta 12.000 proteínas, ¿vale? También podemos estudiar modificaciones que sufren las proteínas y que de ello dependen sus funciones, como son la fosforilación o la glicosiliación. También haremos una cuantificación relativa o absoluta. Y también hacemos el estudio que siempre nos gusta a todos, que es el Protein Networks y también los datos estructurales que nos definen ese tipo de networking. Lo que hacemos a día de hoy, pues muere mucha propaganda de esta tecnología. Intentamos atraer investigadores, médicos, pacientes y también esas empresas. Y esperamos también que en un futuro, pues, podamos también, aparte de colaboraciones científicas para hacer proyectos, contactan bien con las empresas para desarrollar esta proteómica. La proteómica es un campo que está siempre creciendo en muchos sentidos. Tenemos siempre tres grandes bloques, que es el sample prep, ¿vale?, que es el procesamiento de la muestra, en el que siempre y siempre nos hace falta un poco de investigación. Por ejemplo, tratar las muestras de plasma son un problema, porque están las famosas proteínas abundantes, con lo cual siempre requiere investigación y también una inversión. Otro grande bloque es la cromatografía. En el espectrómetro siempre se meten los péptidos que van separados con equipos de cromatografía. También es muy importante que tengamos siempre y cada vez equipos más rápidos y más sensitivos. Y, por supuesto, la bioinformática. Acabamos con datos casi, casi de 12.000 o 13.000 proteínas. Es muy importante las herramientas bioinformáticas. Con lo cual, como ejemplo, os doy aquí tres compañías. El BOSEP, que es danesa, Preomics, que es alemana, y Asparia Kligomis, que es en Euskadi. Empezaron con muy poquita en fuentes económicas o recursos económicos. En cuestión de un año o dos se han puesto realmente muy importantes, no solamente a nivel nacional, sino también europeo. Y tienen facturación de casi, casi de entre 1 o 2 millones al año. Entonces, si por aquí hay gente que se dedica, sean por pre-cromatografía o bioinformática, aparte de hacer colaboraciones para hacer proteómica, pues, soy muy bienvenidos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Teresa del Castillo. Soy profesora del Departamento de Físicoquímica de la Facultad de Farmacia, pero llevo trabajando 10 años en el Grupo de Física de Fluido y Biocoloides de la Facultad de Ciencia. Mi grupo de investigación está compuesto por físicos teóricos y también experimentales y trabajamos fundamentalmente en el transporte de nanofármacos, o sea, en vehiculizar esos fármacos de diferentes maneras. Utilizamos desde polímeros, nanoemulsiones y el último proyecto en el que nos hemos embarcado ha sido en utilizar microgeles o nanogeles. Entonces, lo que estamos buscando es mejorar la encapsulación de fármacos, tanto hidrofílicos como hidrofóbicos, en estos nanogeles o microgeles que son hidrosolubles y son de administración tópica. Y lo que buscamos es mejorar esa encapsulación. Y lo que ofrecemos son estos micro nanogeles, que son la característica que tienen, es que son totalmente biocompatibles y que tienen la capacidad de respuesta a estímulos. Estos estímulos pueden ser por temperatura o por cambio de pH o también por fuerza hidrofóbica, o sea, por fuerza de concentración de sal. Lo que ofrecemos son estos sistemas nuevos de transporte de administración tópica. Y lo que queremos que quede claro es que nosotros hacemos una ciencia bastante básica. Lo que buscamos son empresas, tanto cosméticas como farmacéuticas, que estén interesadas en esta bioculización de fármacos y, por supuesto, estamos interesados en la transferencia tecnológica en IMAGD y en colaboraciones también con otro grupo de investigación que a lo mejor tengan principios activos que funcionen a nivel tópico y que estén interesados en bioculizarlos para que llegue ese fármaco de administración tópica. Uy, como mis compañeros han sido más largos, pues yo más cortitos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alba Camacho. Yo vengo en representación del grupo Profit. Bueno, es un grupo de la Universidad de Granada. Nos encontramos aquí en el PTS, en el IMUD, en el Instituto Mixto Universitario en Deporte y Salud. Y, bueno, el grupo está formado por más de 50 investigadores. La verdad es que es un grupo bastante amplio entre investigadores senior, postdoctorales y predoctorales y también en formación. Y, bueno, el objetivo fundamental del grupo, como podéis ver ahí, pues es intentar hacer una sociedad más saludable a través de, principalmente, pues promover buenos hábitos de vida, como, por ejemplo, a través de la actividad física. El grupo está dividido en diferentes nodos y tiene amplia experiencia en lo que son estudios clínicos en humanos. Cada uno de los nodos, pues, se especializa en pacientes con diferentes patologías. Por ejemplo, uno de los nodos se relaciona, sobre todo, con pacientes oncológicos. Tenemos iniciado hace poquito un proyecto con pacientes de cáncer de colon, por ejemplo. También con oncología infantil, con niños que han sufrido cáncer infantil. Otro de los nodos se relaciona más con pacientes con procesos o enfermedades cognitivas. Y otro de ellos, que precisamente me encuentro más relacionada, es en relación a enfermedades cardiovasculares. Sobre todo ahora estamos analizando, pues, diferentes hábitos de vida, cómo pueden influir en lo que es la grasa tópica o grasa más visceral. Además, también, otro nodo en concreto se encarga de analizar más lo que son los hábitos de vida de la población en cuanto al control y cómo puede fomentar estrategias para mejorar esos hábitos. Lo que ofrecemos, pues, es la amplia experiencia que tenemos en intervenciones clínicas, sobre todo en humanos, por medio de la monitorización de hábitos de vida saludable, actividad física, alimentación, e intervenciones propias hechas en nutrición y ejercicio. Y, además, bueno, también llevamos a cabo algunos estudios validando diferentes dispositivos, aplicaciones, herramientas que al final nos permiten controlar esos hábitos de vida de una forma mucho más sistemática y rápida. ¿Qué buscamos? Bueno, pues, nos pareció buena idea estar presentes aquí, sobre todo para intentar establecer colaboraciones o vínculos para un apoyo tecnológico y biomédico en el proceso de evaluación y control. A veces controlamos muchas variables que son inherentes al ser humano y tenemos muchas herramientas diferentes para evaluar cosas por separado. Pensamos que sería interesante tener herramientas que nos permitan controlar esos hábitos de una forma mucho más rápida. Al igual que también, bueno, pues, diferentes pruebas biomédicas, pues, radiografías, resonancias, ese apoyo más biomédico para poder llevar a cabo esa evaluación de tantas variables en poco tiempo. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Tomás González Fernández. Bueno, voy a presentar este proyecto de startup que se llama Football Connection y que pretende en todo momento detectar talentos deportivos. Se está haciendo diferentes tipos de estudios en los que hemos observado cómo el talento deportivo se puede predecir a partir de diferentes tipos de pruebas. En un primer lugar hemos hecho pruebas físicas, de condición física y vinculadas a aspectos biomecánicos y de rendimiento. Otro segundo escalón es el que está centrado en los aspectos vinculados a la cognición. Otro tercer escalón es el que está vinculado a aspectos vinculados a la comprensión del juego. Y el cuarto escalón es el que estamos ahora más centrados, que está vinculado a todo lo que tiene que ver con aspectos genéticos, biomarcadores u otras condiciones. Con los tres primeros escalones podemos predecir el 72% de la varianza de los resultados de los talentos. Y estamos intentando predecir irnos a un valor más alto que nos pueda decir cómo están nuestros jugadores. Todo esto ha estado investigado, se han hecho diferentes investigaciones en equipos de primera división. También se han hecho en equipos de élite, pero de niños en edad juvenil, cadete juvenil, en el Real Mallorca, en la selección española, selección andaluza, en el español. Y ahora tenemos un proyecto de jóvenes investigadores, el P20, que vamos a hacerlo en el Granada. Con todo ello yo me he centrado un poco en el aspecto económico vinculado a la empresa, que es que un jugador de fútbol que debuta en primera división con 17-18 años puede valer 200-300.000 euros. Con lo cual se puede hacer un seguimiento de estos deportistas a lo largo del tiempo y obtener información acerca de ellos para mejorar su rendimiento. Además tenemos los valores de los jugadores nobeles y también los valores de los jugadores más profesionales. Con lo cual podemos observar si algún tipo de deportista se asemeja a ese deportista de élite que tenemos controlado. Por lo tanto, como podéis ver, tenemos tres modelos de negocio. Uno es representación de jugadores, otro de asesoramiento a los diferentes clubes de élite y el último valor, en el que estoy aquí, en el que estoy más centrado, que tiene que ver con la posibilidad de escalar este negocio, que es intentar llevarlo a otros deportes, porque ya estamos viendo que en fútbol funciona. Bueno, sin más, estoy para lo que necesitéis y nada, espero vuestro feedback. Si podéis venir aquí los cinco. ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene? Vale, por ahí. Hola, muchas gracias por vuestras presentaciones. Una pregunta para Octavio. En la detección de los biomarcadores que comentas, genómicos, metabolómicos, los que correspondas, decía en tu intervención que hoy por hoy la detección del cáncer de páncreas, cuando se detecta, ya está en estado muy avanzado. ¿Qué pacientes habéis incluido vosotros para detectar esos marcadores? Porque si los pacientes estaban en estado muy avanzado, los marcadores son marcadores de estado muy avanzado. O sea, ¿qué beneficio en diagnóstico proporciona vuestra herramienta? Esa es la pregunta pertinente. Pues nosotros, nuestros primeros pacientes han sido de estadio. El páncreas sí, grosso modo, se clasifica en vez de en estadios, como clásicamente el resto de patologías oncológicas, de 1 a 4. Normalmente en páncreas se habla de resecables, que son los primeros estadios, porque se puede abordar quirúrgicamente. Borderline, que son los que están en medio. O irresecables, que son los que ya están más avanzados porque no se pueden quitar quirúrgicamente. Entonces, como bien preguntaba, nosotros hemos empezado a trabajar con los irresecables, es decir, con los que tienen un estadio más avanzado. No supone una ventaja, su diagnóstico no supone una ventaja, porque ya está en un estado muy avanzado. Entonces, ese grupo está siendo ahora comparado con lo que estamos haciendo actualmente, con un grupo de pacientes resecables. Que es justo lo que estaba comentando con el compañero, que estamos ahora peleándonos para seguir cogiendo muestras y localizarlos. ¿Qué pasa? Que este grupo de pacientes va más lento que los otros grupos, porque son más difíciles de diagnosticar y de localizar, por lo tanto. Entonces, nosotros lo que queremos es, en un futuro, cuando ya tengamos una N equilibrada de ambos tipos de grupos, de resecables y resecables, junto con los sanos, hacer una comparativa. A ver qué diferencia hay entre uno y otro. Y a ver si hay alguna diferencia entre ellos, algún, ya sea a nivel genómico o metabolómico, algo que pide, que haga, que nos diferencie un tipo de otro. Eso es lo que nosotros pretendemos. Bueno, ya he contestado a mi primera pregunta. ¿Estás pensando ahora en hacer un diagnóstico multiómico o estás moviendo en una dirección o en la otra? Nosotros apuntamos a todos lados, intentamos disparar al máximo, lo máximo posible. Queremos efectivamente hacer un estudio multiómico. Estamos empezando, también lo comentaba, estamos en pañales de hacer un estudio con gente de la Universidad de Stanford que están interesados en hacer un estudio multiómico, integrar nuestros resultados, que son públicos, de genómica y de metabolómica, integrarlos también a nivel de transcriptómica en general y hacer una integración de todo. Por eso, ahí nosotros estamos un poco más perdidos, no dominamos esa integración de diferentes ómicas y era lo que nosotros solicitábamos o buscábamos. Enhorabuena por las intervenciones. Yo tengo preguntas para varios. La primera por la intervención, Octavio. Nosotros trabajamos con cáncer de páncreas desde el punto de vista de la imagen. Ahora nos han concedido un proyecto para hacer imagen en 3D virtual de fusión de taz y resonancia para diferenciar los resecables y los irresecables. Y algunos de ellos, incluso si está por aquí Javier, haremos cosas de impresión 3D y con Silvia ya hablaré con ella para hacerlas de realidad virtual. Es decir, que para intentar coger lo máximo posible. Entonces, bueno, quedáis abiertos por si estáis interesados en algún aspecto de trabajar. Y como vais a hacer uno multiómico, pues nosotros podemos aportar desde el punto de vista de la radiómica las imágenes de la difusión del valor ADC que te dice la celularidad o la citoarquitectura que tienen esos tumores. Sería una ómica más para tenerla en cuenta. Muy interesante. Muchas gracias. Ahora lo comentamos, ahora lo hablamos. Para tenerla en cuenta. Y la otra, pues a Francisco ya se lo he comentado antes, que le está interesado. Nosotros tenemos, como he dicho también, un proyecto aquí que vamos un poco con futbolistas también y con voluntarios que serán residentes, médicos residentes por edad o parecida, a los futbolistas para intentar establecer biomarcadores en músculo y en discos intervertebrales y en tendones, también para predecir lesiones deportivas, ¿no? Que, bueno, también podría interesar a los de IMU. En este caso, no sé si Alba podría estar en pensar. Pero, en los jóvenes, pero es cierto que estamos haciendo cosas con deportistas de élite. En este sentido, es importante comentar que en la Facultad de Ingeniería estamos haciendo una tesis doctoral con la creación de datos artificiales para poder predecir las lesiones. Y hay una cosa importante y es la utilización de GPS WIMU que estamos utilizando ahora de Play and Maker. Es decir, hay unos GPS que afinan muchísimo y que te pueden decir cómo está el deportista en momentos determinados de la temporada. Es decir, puedes observar la fatiga que te va teniendo el deportista de forma aguda o incluso de forma crónica. Y puedes crear vínculos, relaciones directas para optimizar el rendimiento. Entonces, se puede observar lo que tiene entre manos porque me parece muy interesante. Vale, gracias por la proposición o la sugerencia. La verdad es que sí que estamos muy abiertos a colaborar en estudios clínicos, en humanos. Pienso que, además, es un punto fuerte porque no es relativamente sencillo acceder a población no solo deportista, sino también población sana o con patología. Y creo que el tema de lesiones musculoesqueléticas necesita como un empujoncito y salir también un poco del ámbito, a lo mejor, del rendimiento y también enfocarlo más a la salud general de la población que hace actividad física y deporte. Yo, Ana, que es un compañero suyo. Vamos a hacer ahora uno para cuantificar la calidad del cartílago con una imagen de resonancia antiparamétrica. Sí, Jonathan es el director de este nódulo de cardiovascular. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio con grasa estópica y también hacemos ecografías en el hospital y luego la resonancia que lo hacemos en el centro de diagnóstico por ahora. Entonces, bueno, sí que hay algunas colaboraciones y, por supuesto, abiertos a futura posibilidad. Buenos días. Enhorabuena a todos y a todas por las exposiciones. Mi pregunta y mi reflexión iría más por el tema aportado por Francisco. Soy componente de uno de los comités de ética de la universidad, en concreto el de agente biológico y los modificados genéticamente. Y quizá en los estudios que van proyectados hacia la intervención o identificación de aquellos genes, por ejemplo, que pudieran ser o estar asociados a personas con un poder mayor que otras para hacer algo, lleva el beneficio directo de poder potenciar a esas personas para que lleguen a su sitio, pero lleva el inconveniente directo de impedir que otras personas no lo hagan. Eso lleva a una componente ética importante desde el punto de vista de las investigaciones. Entonces, esa es la reflexión, o sea, la potenciación de seres humanos con virtudes a través de su genómica, que a su vez lo que hace es impedir que otras personas que no lo pudieran tener no lleguen a su objetivo. La pregunta, por tanto, en este sentido sería si este proyecto llevaría a esa componente y si, obviamente, tenéis previsto que esto debe de pasar por un comité de ética e investigación humana. Gracias. Muchas gracias. Y, de hecho, la conversación iría por ahí. Es decir, ahora mismo lo que hemos hecho ha sido evaluar a todos los deportistas. Es decir, independientemente si tienes talento o no lo tienes. Teniendo en cuenta eso, hemos visto cuáles son los cuestionarios, por ejemplo, los cuestionarios de talento validados. Hemos observado qué es lo que se destaca de la varianza respecto de los otros. Pero en todo momento lo que hacemos es cómo tienen que entrenar todos para mejorar de forma conjunta. No hemos hecho todavía nada en talento. Es decir, identificamos cuál es el talento, cuáles son los predictores principales, pero todavía no hemos hecho nada en talento. De hecho, el proyecto que ahora mismo hemos pedido, si nos lo otorgan ahora, tendríamos que reunirnos para ver cómo podríamos hacerlo. Es cierto que si trabajamos con el Granada, si trabajamos con equipos de élite, que ahí es donde está el talento. Es decir, la selección se hace sola. Tendremos que observar cuál sería nuestro mejor camino para llegar a esos aspectos. Pero la realidad es la que te he comentado. Es que se busca optimizar el rendimiento del deportista de élite. No sé… Bueno, podemos tener una conversación y aconsejarme, evidentemente. Bueno, pues muchísimas gracias. Sé que hay alguna pregunta más, pero necesitamos ya seguir con los siguientes, porque se nos está haciendo tarde. Ya está, muchísimas gracias. Si alguien se ha quedado con algo que decir, que… Deciroslo en la comida. Vale. Ya está, continuamos con los siguientes. En principio iba a haber seis pitch, aunque en el programa tenéis cinco, pero al final serán cuatro. El Nicolás Benítez, que lo tenéis el último, no ha podido venir, así que… Ya está. Empezamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Elena Lima y trabajo en el grupo de biología reproductiva… Bueno, trabajo en la Estación Experimental del Zaidín, en el grupo de biología reproductiva y microscopía avanzada de plantas. Y aquí lo que hacemos… Vengo a presentar una línea de investigación y lo que hacemos es una investigación en la frontera entre la biomedicina y las ciencias agrarias. Algunas de nuestras líneas más relevantes es la caracterización molecular de alérgenos polínicos y alimentarios en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas basadas en la personalización. ¿Qué es lo que ofrecemos? Pues ofrecemos una detección y cuantificación de componentes alergénicos en fuentes ambientales y alimentos. Desarrollamos pruebas analíticas in vitro, in vivo y ex vivo para el análisis de propiedades parcialmente beneficiosas para la salud. Y sobre todo, la línea más importante que tenemos es el diseño de procedimientos de procesado alternativo, sobre todo en el uso del procesado alternativo de la aceituna con el procesamiento del aceite, para optimizar y valorizar estos productos en base a nuevos productos agroalimentarios. Y, pues bueno, buscamos colaboraciones con empresas para participar en proyectos competitivos de ámbito tanto nacional como internacional. gestión internacional. Gracias. Aplausos. Claro, ahora sí. Estoy. Sí, soy yo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Martín Doñate. Soy profesora artista de estudiante de la Universidad de Jaén, concretamente del Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos y, bueno, pues aparte soy investigadora responsable del grupo de investigación en Ingeniería Gráfica y Diseño Industrial. Bueno, pues ¿qué hacemos en nuestro grupo de investigación? Bueno, pues como lo dice el nombre, tenemos más de 20 años de experiencia en el ámbito del diseño industrial y hemos realizado, hemos dado solución a problemas existentes, actuales, en varios ámbitos, tanto en el ámbito del deporte, en el ámbito de la agricultura y en el ámbito de la ortopedia y actualmente pues disponemos de 15 patentes. Luego, en fin, como digo, pues tenemos bastante experiencia en este ámbito. No solamente nos dedicamos al diseño avanzado, sino que también, bueno, pues somos especialistas en temas de fabricación avanzada, concretamente en plástico. Bueno, dentro de este ámbito del plástico hay dos procesos de fabricación fundamentales. Uno es la fabricación aditiva o impresión 3D y el otro es el proceso de moldeo por inyección. Estos procesos de fabricación no se parecen en nada. Uno es completamente anisótropo, que sería la impresión 3D y el proceso de moldeo pues da piezas que son isotropas. Esto hace que, en cuanto al funcionamiento del diseño que nosotros realicemos, bueno, pues hay que tener una serie de consideraciones a nivel de validación, a nivel de simulación, etcétera, que puedan aprovechar las características del plástico para que, bueno, podamos sacar el máximo partido y podamos compararlo a un funcionamiento como sería de materiales metálicos. Bueno, básicamente, ¿qué ofrecemos? Bueno, pues como hemos dicho, somos especialistas en temas de diseño industrial. Sobre todo, pues bueno, se podría aplicar a múltiples campos. Nosotros, básicamente, nos hemos centrado en el ámbito de la ortopedia. Pero, bueno, como hemos dicho, tenemos patentes en temas de aplicaciones para deporte, etcétera. Y, bueno, pues buscamos, básicamente, algún partner en cuanto a empresa que le pudiera interesar, en fin, nuestros diseños, nuestros productos o, bueno, pues, en fin, que algún grupo de investigación o empresa que requiera de algún diseño avanzado, es decir, que se modele alguna necesidad que tenga. Y, bueno, pues sobre todo, pues productos complejos que requieran de una fabricación avanzada, no sé, en el ámbito médico, por ejemplo, es bastante complejo, no sé, diseño de determinados componentes, como, por ejemplo, válvulas para el corazón, etcétera, requieren de una precisión, un nivel de precisión que no es el de un producto normal. Ya paro. Entonces, se asemeja mucho al tema de productos ópticos o de piezas ópticas con el que hemos trabajado nosotros. Y esto, pues, bueno, requiere de una serie de utillaje específico en cuanto a refrigeración, etcétera, que haga que estas piezas, pues, digamos, cumplan con los requerimientos que, para la aplicación para la cual están diseñados. Como digo, pues, en todos estos ámbitos tenemos mucha experiencia, ¿vale? Muchas gracias, perdón. Hola, buenas tardes. Soy María Carmen Pérez, gerente de Finanzas y Más de Maíz. Somos una consultora económico-financiera especializada en organismos y empresas que lleven a cabo desarrollo de innovación. Estamos ubicados aquí, en el Parque Tecnológico de la Salud. Como en este foro están un poco presentes estos dos tipos de entidades con las que trabajamos, pues, os digo brevemente, para aquellas partes que son grupos de investigación y desarrollen a través de otra serie de organismos todo este tipo de actividades, pues, nos alineamos un poco con su objeto social, ¿no? Ahí hemos hecho formación para la OTRI, diagnóstico de innovación para cámaras, participamos en consorcios, generando consorcios y tareas. En fin, ahí nos alineamos con sus necesidades. Y otra parte que trabajamos muchísimo es, pues, con empresas, ¿no? Ahí tenemos un poco dos grandes focos. Por una parte, tenemos una línea de asesoría empresarial, ofrecemos un servicio global en el campo contable, fiscal, mercantil… Y lo que hacemos es, aparte del cumplimiento de las obligaciones, cuidamos mucho la información para que luego sea en eso facilitador para otra serie de instrumentos que tarde o temprano lo van a necesitar. Y ahí entraría el segundo bloque, el bloque de la consultoría. Ahí lo que hacemos es diseñar una estrategia económico-financiera a corto, medio y largo plazo, con las distintas herramientas que ahora mismo hay a disposición de las empresas que desarrollen IMAGDMAI, que desarrollen innovación. Vía fiscal, a través de créditos fiscales, son las deducciones por IMAGD para rentabilizar esa innovación. Gestión de convocatorias de incentivos, aparte de proyectos de IMAGD y específicos de campos de salud, hay otra serie de convocatorias ahora mismo abiertas, muy prácticas, muy interesantes para la empresa, pues relacionadas con la implementación de tecnología, marketing digital, gestión de contratación de personal indefinido, temporales… Hay otra también muy interesante para colaboración e innovación abierta entre empresas, PYME y start-up. En fin, es un campo muy ámbito y ya depende un poco de las necesidades de cada una de las empresas y de las convocatorias que hay en vigor, algunas fijas y otras que van abriendo. Y todo lo que no podamos conseguir con la anterior, vía créditos fiscales o vía gestión de convocatorias de incentivos, lo hacemos a través de financiación. Ahí trabajamos con entidades financieras, plataformas alternativas, fondos de inversión nacionales e internacionales, nuestro ámbito de actuación es nacional e incluso internacional, e intentamos complementar todo aquello que se necesite tanto para la empresa como para los proyectos. Y lo que buscamos es justamente tanto entidades, organismos como empresas que estén desarrollando innovación y nos alineamos con ellas para ofrecerles un valor añadido. Y voy a contar esto, ya se me ha agotado el tiempo, ya hay que me avisen. Como decía, y lo que buscamos son este tipo de entidades que desarrollen innovación para alinearnos con sus necesidades, poder ofrecer un valor añadido y rentabilizar los desarrollos de innovación. Muchas gracias por vuestra atención y ahí os dejo el código QR con nuestro contacto. Gracias. Hola, me llamo Pablo Caballero y trabajo en Nazaríes Inteligenia. Somos la cuarta consultora tecnológica de la provincia con más de 130 personas. Tenemos personal en América, en Europa, varias oficinas y tenemos capacidades de desarrollo de software. Tenemos una plataforma de Internet de las Cosas bastante potente y una línea de Customer Success para gestión de activos y atención al cliente en temas de desarrollo de software. Pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí para presentar primero las capacidades que tenemos de desarrollo tecnológico y postularnos como partners en proyectos de I+.D., tanto a nivel europeo como nacional. Cualquier desarrollo de software, plataforma o incluso hardware, que también tenemos un equipo de desarrollo de hardware para temas puntuales, para ser prototipado, pues podemos dar una solución bastante completa. Pero lo más importante, y es por lo que me trae aquí, es que estamos buscando socios para una plataforma de salud digital que vamos a lanzar. Con un 50% de costes sanitarios que provienen de enfermedades que son evitables, ligadas al hábito de vida, hay una inversión en promoción de la salud y en prevención menor del 2%. Hay un gap de un 48% que estamos hablando de decenas, de miles, de millones de euros solo en España cada año. ¿Quién se ocupa de la promoción de la salud en este país? Pues básicamente nadie. Porque el sistema sanitario trata a la gente cuando está enferma y si está sano, pues bueno, pues ahí tienes gimnasios, tienes un montón de productos, pero no hay realmente ningún organismo cuyo foco sea la prevención y la promoción. Estamos lanzando una plataforma que está orientada a entidades territoriales, municipios, diputaciones, comunidades y a grandes empresas, donde lo que hacemos es una traducción directa de papers de lo que son estudios científicos a productos digitales que ayudan a la gente mediante sistemas expertos a mejorar su salud. Primero, conociendo cuáles son tus riesgos de salud, porcentaje de desarrollar cáncer de mama, diabetes, cáncer de pulmón, cardiovasculares, etc. Y una vez que tienes un mapa de tu futuro, si no haces nada por cambiarlo, ofrecemos recomendaciones personalizadas en temas de nutrición, de ejercicio físico y de hábito de vida. Y ahora queremos iterar el producto y aplicar, introducir la parte de gestión de las emociones, sería ansiedad, estrés, depresión, gestión de la salud femenina, como se suele decir, gestión del sueño, gestión del dolor crónico, que es el gran novedad del sistema sanitario, la primera causa de atención en consulta y prácticamente inexistente más allá de pildoritas. Y todas las variables sobre las que tengamos una evidencia científica suficiente, suficientemente sólida, y que podamos modelizar mediante algoritmos y meterlos en un app. Pues, muchas gracias. No te vayas, Pablo, porque es el turno de preguntas. Me he asustado. Sí. Podéis subir los cuatro. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno, es hacer más bien un comentario hacia Pablo. Me parece una idea muy, muy interesante. Creo que es verdad que quizás la promoción de salud no llega, quizás, ¿no? No sé si hay, quizás, estrategias, pero es verdad que no llega a la población en general. Y, bueno, pienso que es muy relevante. La pregunta es si pensáis contar con expertos o profesionales en diferentes ámbitos. De hecho, ya contamos con vosotros. Sí, sí. Tenemos un proyecto que hemos presentado a la anterior convocatoria de Agrupación Empresarial Innovadora. Lo que pasa es que no ha salido. Y ahora lo vamos a reenfocar y vamos a presentarlo en marzo, precisamente con Emus, que lo coordina Vizor Mando al Soto. De hecho, sí. Y es lo que estamos buscando. Cuando te he oído hacer, digo, parece que estás haciendo como un resumen de todos los hábitos o variables que controlamos en el grupo a través de los distintos nodos. De hecho, coordináis vosotros toda la parte de UJARRE. Bueno, pues felicidades, porque pienso que es una estrategia que puede ser muy relevante. Muchas gracias. Pablo, una pregunta simple. ¿Quién va a pagar por eso? Porque la verdad es que hay muy poco en la población que está interesado en prevención. El gobierno no tiene interés. Las empresas en el ámbito de salud de verdad no importan prevención. Entonces, ¿cómo hace esto algo que la gente va a usar y quién va a pagar? Es un modelo de negocio doble. Ahora, cuando termine de contarte, lo tendré que matarte, pero bueno, no pasa nada. La primera parte son ayuntamientos. De hecho, ya tenemos un piloto en el Ayuntamiento de Albolote, Albolote de Salud, en el cual los ayuntamientos pueden ofrecer a sus ciudadanos una herramienta de promoción de la salud, que no es solo el sistema experto en sí, sino también un portal web que aglutina todos los activos de salud del ayuntamiento, del municipio, y los ofrece de una forma estructurada, más lo que es la parte de la aplicación web en sí. Para un ayuntamiento esto es un contrato menor, es decir, el coste es ridículo porque nosotros no queremos hacer caja. Nosotros ahora necesitamos datos. Los datos, vaya por delante, se anonimizan por diseño. No se guardan ni un solo dato de carácter personal. No sabemos quién es quién. Sabemos solo en qué código postal vive. Esa es la primera parte. También tenemos conversaciones muy avanzadas con grandes empresas, Banco Santander, etcétera, a los que se les ofrece una herramienta que permite hacer una foto al estado de salud de sus trabajadores, de nuevo, de forma agregada. Y les permite conocer cuáles son los principales riesgos de salud de su plantilla, de una forma muy exacta, y qué tipo de medidas de prevención pueden tener. Porque para una gran empresa esto es dinero. Sobre todo, cuanto más subes a nivel directivo, más riesgos de salud suele ir asociados y poder prevenirlos ahorra muchísimo dinero. Esto es la primera parte. La segunda parte es el dato. Realmente, cuando tengamos un volumen suficiente de datos, podremos hacer una recomendación hiperpersonalizada, esto es como el sueño húmedo de Google, de productos y servicios que te van a ayudar a mejorar tu salud, de nuevo, de forma anonimizada. Que es lo mejor de todo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Y si no, pues damos por terminada la pregunta de este último bloque de pitch. Muchísimas gracias a vosotros por aquí. Gracias. Gracias.